Desde el Observatorio Económico de la Universidad Autónoma se proyecta que a finales del año la tasa inflacionaria podría llegar al 11%, según explican, ese porcentaje se refleja en la decreciente realidad adquisitiva del hondureño, que compra menos con el mismo dinero, producto de los altos precios en los bienes y servicios de consumo. Hay algo interesante, es como el hecho de la inflación está pegando en las decisiones de los hogares, y entonces hay que decidir entre alimentación y otros tipos de bienes, vestuario, recreación, etc. Entonces sí se evidencia que el efecto de la inflación está haciendo que los hogares estén más por los alimentos que por otro tipo de bienes. Entonces esto podría significar una pequeña reducción en comparación a otros años, sin embargo es importante ver que sí hay movimiento de compras y demás, pero hay que ver en qué rubros. El aumento sostenido de los precios del mercado durante el 2022 pasa factura y según economistas, están provocando una baja en el movimiento comercial esperado para esta temporada en fin de año.